Fauna secreta Presentación en el Museo de Zoología de Barcelona En 1989, el mundo de la ciencia y el arte se conmocionó con un descubrimiento asombroso. En el corazón de Barcelona, en el Museo de Zoología, se presentó una exposición que desafiaba los límites de lo conocido. Me refiero a Fauna secreta. Una instalación presentada por los fotógrafos españoles Joan Fontcuberta y Per Formiguera nos sumergía en el trabajo de un enigmático zoologo alemán, Peter A. Meisenhaufen, quien a través de una meticulosa investigación habría catalogado una serie de criaturas nunca antes vistas, desde primates alados hasta serpientes con patas. La exposición era una verdadera inmersión en el mundo de este científico, obsesionado por lo desconocido. Abundante material fotográfico, detalladas notas de campo, radiografías, disecciones de esqueletos, un espécimen disecado y hasta grabaciones de los extraños sonidos emitidos por estas criaturas conformaban el detallado archivo de este asombroso investigador. La sorpresa y el asombro se apoderaron rápidamente del público y de la comunidad científica. Se preguntaban cómo fue posible que estas criaturas extraordinarias hubieran permanecido ocultas durante tanto tiempo. Fauna secreta, cuya primera presentación se realizó en el Museo de Zoología de Barcelona, en el edificio conocido como Castillo de los Tres Dragones, viajó por el mundo. Fue presentada en más de 60 museos y centros culturales en Europa, América y Japón, incluyendo al MoMA de Nueva York, el MIT de Massachusetts y el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, generando debates y alimentando la imaginación de millones de personas. SÍNTESIS BIOGRAFICA DEL CRIPTOZOÓLOGO PETER A. MEISENHAUFEN Según se especifica en la exhibición, el científico Peter A. MEISENHAUFEN nació en Múnich el 5 de mayo de 1895. Fue hijo primogénito del explorador, cazador de caza mayor y guía de safari, Wilhelm A. MEISENHAUFEN y de su esposa Julia Hall, una famosa concertista de piano que falleció apenas 10 días después de dar a luz a Peter. Su padre tuvo un segundo matrimonio, del cual nació en 1907 Elke, hermana de Peter, a los que se los puede observar juntos en algunas fotografías. ESTUDIOS A los 18 años, Peter A. MEISENHAUFEN se sumergió en el mundo académico de Múnich. Su pasión por los animales, cultivada desde la infancia, lo llevó a doctorarse en biología y medicina a una edad temprana. Rápidamente fue nombrado profesor adjunto, sin embargo, su brillantez y su obsesión por lo desconocido lo llevaron por un camino solitario. La carta de destitución de 1932, acusándolo de seguir un camino falso, fue un golpe duro que lo llevó a exiliarse en Estados Unidos. EXILIO En este viaje a Norteamérica, lo acompañaron su fiel ama de llaves, la señora Schulle, y su ayudante de laboratorio, Hans von Kuberth. Se trató de una época de intenso trabajo que duró hasta 1950, años en los que el profesor difícilmente salía de su laboratorio si no era para estudiar un nuevo ejemplar directamente en su propio hábitat natural. Allí, en la soledad de su lugar de trabajo, se dedicó a desentrañar los misterios de la naturaleza, rodeado de extrañas criaturas que desafiaban cualquier clasificación científica. Pero seguramente, la ciencia, con su rigidez y su miedo a lo desconocido, no estaba preparada para sus descubrimientos. Descubrimientos Desaparición Aislado, perseguido y enfermo, Amazenhaufen encontró refugio junto a su amada Helen en la salvaje naturaleza de Escocia, en los alrededores de Glasgow, en donde permaneció durante sus últimos cinco años de vida. Su trágico destino lo llevó a desaparecer sin dejar rastro, el 7 de agosto de 1955, dejando tras de sí un legado de enigmas y preguntas sin respuesta. Apenas tres años después, Helen murió en un accidente de automóvil. Su pequeña casa fue reconstruida después de un voraz incendio que destruyó prácticamente todo el material catalogado por el criptozoologo. Las pocas cosas que se pudieron recuperar son las que Joan Fontcuberta y Pere Formiguera exponen en el museo. Material expuesto en las instalaciones del museo Pirofagus catalanae Es un reptil vertebrado, observado del 6 al 20 de junio de 1930. Dragón que habita en las islas de Sicilia, Italia. Pertenece a la familia de los grandes saurios y está directamente emparentado con el famoso dragón de la isla Comodo, un animal rápido, agresivo y peligroso. Pogisipes gigantis Miodorifera colubercauda Mamífero vertebrado cordado Localizado en la ribera del río Moreau, en Dakota del Sur Capturado el 25 de noviembre de 1942 Esqueleto interno del tipo óseo Respiración pulmonar Sistema respiratorio propio de los vertebrados De 35 centímetros de alzada y 40 centímetros de longitud Corresponde a una mezcla de roedor y reptil La parte reptil es totalmente independiente del roedor Alopex estultus Cordado vertebrado Encontrado en Siberia Capturado el 12 de septiembre de 1940 Esqueleto interno de tipo óseo Respiración pulmonar Sistema nervioso propio de los vertebrados 163 centímetros de longitud Y 61 centímetros de altura Animal con cabeza de tortuga y cuerpo de zorro Bípedo Herbívoro E inofensivo Se caracteriza por camuflar su cabeza debajo de la tierra Para evitar a los depredadores y cazadores Ya que su carne es muy apreciada Cercopithecus icarocornu Vertebrado mamífero cordado Encontrado en la selva amazónica Observado desde el 28 de febrero al 11 de marzo de 1944 Se trata de un simio de cola larga Dotado con dos grandes alas Que lo convierten en un animal eminentemente volador Se alimenta de insectos, fruta y pequeños animales que caza en pleno vuelo Es un animal sagrado de los indígenas Nigala Tebo Sirve al chamán para interpretar su vuelo Y de esa manera puede conocer el futuro Centaurus neandertalensis Vertebrado humano hábil pensante Encontrado en la zona de Embarara Colonia británica de Uganda Difícil de clasificar Podría ser un semi homínido O un mito viviente Podría pensarse en una mutación accidental Con increíble capacidad de aprendizaje y comunicación Micostrium vulgaris Mamífero cordado y vertebrado Encontrado en las aguas pantanosas De la desembocadura del río Cegua De Sierra Leone Capturado el 11 de enero de 1938 Con esqueleto interno tipo óseo Con protección externa tipo lame libranquio Sistema nervioso propio de los vertebrados Respiración mixta Pulmonar y bronquial Morfología interna Mezcla curiosa de vertebrados Y de lame libranquios Clasificados entre los moluscos Envergadura máxima de 70 centímetros Vive en colonias Es extremadamente sociable No escapa al contacto con el hombre Se muestra juguetón y afectuoso Pero se irrita con la voz humana Por lo que hay que permanecer en silencio Se mimetiza en ambientes semiacuáticos Se arma con palos para golpear a los peces De los cuales se alimenta Importante aclaración A esta altura del video Las imágenes de estos animales Que no se encuentran dentro de una clasificación científica ortodoxa Probablemente te hayan desconcertado Producido irritación y perplejidad Levantado sospechas Generado dudas, desconfianza E incluso despertado algunas sonrisas Ha llegado el momento de aclarar que Fauna secreta No es un documental científico Sino una provocación artística Que busca cuestionar nuestra percepción de la realidad Y el poder de la imagen fotográfica Fontcuberta y Formiguera Construyeron un universo ficticio Alrededor de un sólogo imaginario Y sus supuestos descubrimientos A través de una cuidadosa puesta en escena Presentando la obra en el marco institucional De un museo científico Lograron otorgarle un aura de legitimidad Y credibilidad En ningún momento los autores informan al espectador De que se trata de una invención Para la cual contaron incluso con la colaboración De un taxidermista Que les permitió crear los animales fantásticos A los que bautizaron con nombres en latín ficticio Simulando las típicas clasificaciones científicas En muchos casos estos animales desconocidos Son combinaciones de varios conocidos Un conejo con cornamenta de venado Un bípedo con cabeza de tortuga Y cuerpo peludo en forma de cono Un mono unicornio y alado E incluso un jabalí con rasgos humanoides entre otros A los espectadores se le presentan los materiales Como si se hubieran deteriorado con el paso del tiempo Y por efectos de una inundación Las fotografías están algo desenfocadas Algunos documentos están manchados Y con la tinta corrida sobre el papel Importancia de fauna secreta Fauna secreta nos invita a reflexionar Sobre nuestra relación con la imagen ¿Hasta qué punto podemos confiar en lo que vemos? ¿Cómo podemos distinguir entre la realidad y la ficción En un mundo cada vez más mediatizado? Esta obra de Foncuberta y Formiguera Se inscribe perfectamente En el auge de la posmodernidad de los años 80 Porque juega con los códigos de la ciencia Y de la documentación Para crear una ficción convincente Coincide con la crisis de la fotografía documental Que anteriormente había sido considerada Como un reflejo objetivo de la realidad Además, las teorías críticas como el estructuralismo Y el postestructuralismo Que cuestionaban la idea de un significado único y fijo De las imágenes Tuvieron un gran impacto en el pensamiento artístico de la época Subrayando la importancia del contexto en la interpretación Fauna secreta Realizada durante la era de la imagen analógica Nos invita a reflexionar sobre la importancia de ser críticos Ante la información que recibimos Más aún durante la denominada era digital Y en medio del auge de las fake news Y la abundancia de imágenes creadas con inteligencia artificial Por favor, coméntanos qué te pareció este trabajo Y si, según tu criterio Es útil para la reflexión y el debate Sobre la relación entre fotografía y realidad Nos vemos en el próximo video Y si te gustó, suscríbete al canal Y danos un me gusta Gracias Gracias